Hola, soy Alex Bericard, soy analista de sistemas y llevo más de tres años tratando con los sistemas operativos libres y con el código GNU. En este caso, lo que os voy a presentar es una forma de crear directorios de forma interactiva utilizando argumentos en el mundo de base scripting. Para ello, vamos a crear un script que se va a llamar, por ejemplo, creador. Nuestro creador sh lo que va a hacer es interpretar la entrada que nosotros le queramos dar para crear de forma consecutiva los directorios que deseemos. ¿Cómo hacemos esto? Pues, para empezar, llamamos al intérprete que está en barra bin, barra bash. Lo que vamos a hacer es directamente un bucle y este bucle lo que va a recorrer va a ser todos aquellos valores que nosotros hayamos dado como argumento de entrada como una lista. Veremos más adelante cómo funciona en unos segundos. Lo que queremos hacer es lo siguiente. Primero de todo, comprobar si el directorio que nosotros indicamos ya existe. ¿Qué pasa si existe? Pues que, obviamente, no lo vamos a crear, pero vamos a informar al usuario de que ya existe porque siempre está bien tener información. La carpeta $dir, que es el índice que hemos declarado en el for, ya existe. Por lo tanto, no lo creará. ¿Pero qué pasa en caso contrario? ¿Qué pasa si este directorio no existe? Pues que nos interesa crearlo. ¿Cómo lo haremos? Pues con mkdir y el directorio que esté en esta vuelta del bucle. Está bien controlar los procesos para saber si ha funcionado bien o no y podemos crear mensajes personalizados para que el usuario tenga más información. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con otro if. En este caso, lo que evaluaremos será con $? si la ejecución anterior, justamente anterior, ha ido bien o ha ido mal. Si ha ido bien, el valor $? tendrá un valor de 0. En caso de que sea 0, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a informar al usuario de que el directorio se ha creado con éxito. Pero si no es así, también debe saberlo. Por lo tanto, disculpad que me voy. Ahora sí. Como también debe saber que ha fallado, pues se lo vamos a anunciar al usuario. Algo ha fallado. ¿De acuerdo? Y ahora, para finalizar, lo único que tenemos que hacer es cerrar el condicional, cerrar el condicional que estaba un poco más arriba y también cerrar el bucle. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer ahora para comprobar si funciona nuestro script es lanzarlo indicándole las carpetas que queremos crear. Las carpetas se podrán llamar, por ejemplo, aa, bb y cc. Lo lanzamos y nos dirá que tanto aa, como bb, como cc se han creado exitosamente. Vamos a comprobarlo. Hacemos un LL y vemos que efectivamente, arriba de la pantalla, vemos que se ha creado tanto aa, como bb, como cc. ¿Qué pasa si volvemos a lanzarlo? Como también evaluamos si existen o no las carpetas, el script nos dirá que estas carpetas ya existen. Y aquí tenemos como nos dice que ya existe y, por lo tanto, no hará nada. Y bueno, esto ha sido todo lo que os quería mostrar en este vídeo. Si queréis saber más sobre BashScript, tenéis que pinchar en este enlace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!